Disney lo ha vuelto a lograr, una live action que cobra vida y llevando una vez más a Cruella De Vil, tanto la gran pantalla como la plataforma de streaming, un homenaje al pasado, un trabajo para relatar los orígenes de la gran villana, y ahora sin ninguna duda ponen toda la carne en el asador. Un producto familia de Vandal que ha supuesto una gran sorpresa y a la vez espectáculo, porque hoy hablaremos de la señora De Vil, de si merece la pena la nueva cinta original de Disney, Cruella. Pero como siempre, empecemos por el principio. Desde el principio me di cuenta de que yo no veía el mundo como los demás. La más reciente producción de Disney ha gozado de un gran éxito, cuya protagonista es una de sus grandes villanas, ya lo vimos hace años con Maléfica y la siempre continuada apuesta de los live action como Mulan, y al igual que en esta última Cruella también se posicionó en Disney Plus si querías verla con un pago premium, pero con un estreno simultáneo en las salas de cine. Y hay que decirlo, ha conquistado a niños y mayores. Y es que el origen de Cruella es un viaje nostálgico. Así lo explicó su director Craig Galspire, donde ya pudimos ver años atrás parte de sus trabajos notables como Jotonia, con una gran calidad de producción y trabajo de Margot Robbie, y por supuesto aquel remake de Fright Night. Pero bueno, tras años y borradores de guión, se dio luz verde a Cruella. Por supuesto, ya disfrutamos en 1996 de aquella fantástica Glenn Close haciendo de Cruella de Bill, un personaje despreciable, maligna hasta la médula, y una diseñadora de moda que hará cualquier cosa para conseguir su propósito. Como si fuera secuestrar a 101 dalmatas con aquel gran clásico de 1961. Y sí, la trama es escarbar entre los orígenes del personaje dándonos muchos aspectos nunca antes vistos. Por supuesto, se pensaría en Emma Stone siendo una actriz muy camaleónica. La hemos visto en múltiples personajes, incluyendo la que le daría el Oscar en la aclamada La La Land de 2016, una actriz carismática e incluso haciendo de novia de Spider-Man. Voy contigo. Gwen, es muy peligroso. Lo siento, te quiero, no me odies. ¡Peter! Alocada, divertida y profesional, veremos a Estela que por una serie de sucesos acaba viviendo en las calles y con el sueño de ser una gran modista. Donde entrará en juego la varonesa, descrita como la gran antagonista de Cruella fundamental para su transformación en villana como la que conocemos hoy en día. ¿Pero tienes instinto asesino? Esa es la gran pregunta. Efectivamente, interpretada por la gran actriz Emma Thompson. Durante su carrera la hemos visto en muchísimos papeles diferentes todos y cada uno de ellos, pero con su toque que le haría ganar ni más ni menos que dos Oscars. ¿Y en qué acierta rotundamente esta película? Una cinta basada en el Londres de los años 70. Una época de nuevos descubrimientos en los mundos de la música y la moda, atravesada por movimientos emergentes como el punk. En su banda sonora escucharemos a grandes clásicos como The Clash o Blondie, y es en esos momentos cuando la película sube como la espuma. El entre comillas nacimiento de Cruella. Todo su estratégico plan. Una visión en el mundo de la moda es perpéntico y a la vez despampanante. Una narración muy bien hilada que va poco a poco, en donde veremos también a míticos personajes como Horacio y Gaspar, sus secuaces y anteriormente compañeros de fechorías. Como actores tendremos a Joel Fry y a Paul Walterhauser. Un ambiente familiar muy bien recreado. Y con una gran interiorización de los personajes, por supuesto, aparecerán dálmatas, porque los colores blanco y negro estarán siempre imponiendo en la película. Y hay que decirlo, hay agudeza, exquisitez, humor, y por supuesto grandes homenajes a la cinta original, como estos míticos gestos y movimientos que hacía Cruella mientras conducía, y que también se han encargado de que aparezca en este live action. Artistas como Kirby Howell no han podido dejar de admirar el gran diseño de vestuario que ha creado Jenny Vivan. Y es que tenemos momentos para todo en esta producción de casi 200 millones de dólares. Desde luego Disney se ha quedado bien a gusto. Y gracias a Dios le está yendo bastante bien. Esta campaña de marketing ha sido una de las grandes aclamadas de la productora, y desde luego volver a recrear algo tan mítico como a Cruella de Bill. Y es algo que interesa mucho analizar en próximos vídeos. El gran éxito que ha tenido Disney Plus no tiene parangón. Y para muchos Cruella es uno de los mejores live action que se han hecho hasta la fecha. Por actores de una calidad increíble, por el trabajo, el diseño, la producción, con unos perritos que nos encariñaremos al instante. Y por favor, si te gustan las películas de Disney, no puedes perdértela. Una cinta que dura dos horas y cuarto y que no desperdiciarás ni un solo minuto en verla. Buenos actores, banda sonora, estilo ambientación, el juego con la nostalgia más querida. Y vale, no es una obra maestra, pero ha dado un gran soplo de aire fresco. Tanto para adultos como para niños pequeños. Cruella ha venido para quedarse, y Disney sigue apostando, y a la vez lo está consiguiendo. Y si continúa con esta calidad de material, desde luego estaremos dispuestos a seguir pasando un buen rato en el cine. Perhaps.